Bueno, a ver, chicos, vamos a empezar por lo primero y luego ya a partir de ahí vamos orbitando. Hoy la calvocracia está de celebración, es algo que deberíamos haber hecho el viernes, pero es que Irene Montero tuvo a bien, finalmente, ¿vale? Y aquí podríamos poner tremendo redoble de tambores, tuvo a bien, finalmente, publicar la sentencia del Tribunal Supremo que la condenaba por llamar maltratador a Rafael Marcos, ¿vale? ¿Y por qué esto, esta página...? Ah, vale, ya entiendo, porque es una página no encontrada, porque he puesto mal el titular. Aquí lo tenemos. Muchas gracias por la donación. Digo que para la donación, para esta demanda, en el GoFundMe que se hizo, para poder financiarla, yo puse la, nada desdeñable, cantidad de 666 euros. Tengo que decir que es... Bueno, es que yo no soy mucho de hacer donaciones o de participar de GoFundMe y cosas así, pero es el... Yo diría que es lo máximo que he invertido en algo de estas características, 666 euros, y tengo que decir que ha sido el dinero mejor invertido de toda mi vida. Y este tuit se ha convertido ya en un clásico de Irene Montero, ¿vale? Esto lo que habrá que hacer es cogerlo, ¿vale? Imprimir esta parte, es que la movida es cuando lo imprimimos, pero habría que imprimir esto y ponérmelo ahí en un pequeño marco. En mi próximo setup esto va a estar. 160, 100, no sé por qué... 100% que esto va a estar en mi próximo setup. Me dicen 666, masón. Me llaman masón. Sí, efectivamente. Soy tremendo mal. Era el número de Number of the Devil, tío. Lo saqué de una canción de Iron Maiden. En HK3D vamos a imprimir este tuit. Dice, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Civil número 910-2023 del 8 de 6 del 2023, publico su encabezamiento y fallo y elimino este tuit publicado el 25 de mayo de 2022. ¿Esto literalmente? Es como lo llamó Iker Jiménez, una fría daga española que de repente se clava en el esófago de nuestra ministra Irene Montero de manera totalmente figurada y hace sentir, ha sentido el frío acero español. Hay que hacer camisetas con este tuit. Muchas gracias por los bits. Me dijo un colega, de hecho, que iba a hacer camisetas con el tuit. No estaría de más. No estaría de más. No estaría de más. Es una victoria de la gente con poco pelo así en general. Así en general. Bueno, felicidades Irene. El tuit con mayor repercusión que has tenido casi en toda tu andadura es uno en el que tienes que colgar una condena que recibes por difamar a una persona. Eso te debería decir unas cuantas cosas, ¿no crees? Lo puso, hay que decir que la tía lo puso de madrugada, lo puso el viernes, bueno, de madrugada. Lo puso el viernes a las 12 menos 20 de la noche. El viernes, el 10 de noviembre. Y además lo puso, fue muy divertido porque puso el tuit y acto seguido la tía se lió a retuitear cosas. En plan, veía, de repente me dijeron, ya había publicado el tuit. Lo miré a las 12 y tuve que scrollear para abajo un rato en plan de, ah, vale. Hizo retuit, 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 retuit. Y de repente ya, pum, el tuit en cuestión. Por fin. ¡Samuelito! Gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Espo de Smith a las 12 ni ha cenado. Pero vamos a ver esto. Esto noviembre 11. Aquí está. Lo puso el 10 de noviembre y luego publicó esto de Naciones Unidas, acto seguido. Esto de Mohamed Esmiris sobre la noche en Gaza. Publicó rápidamente las noticias de la ONU. Fíjate que esto todo lo publicó el 10 de noviembre. ¿Por qué estás gay? Si esto lo había publicado a las 11 y media, más o menos, de la noche, pues esto todo entró en los siguientes minutos. Noticias ONU, Diario Red, sobre el Laufer, la guerra judicial que han sufrido líderes independentistas, Lula de Silva, Pablo Iglesias, Mónica Oltra o Vicky Rosel. Así, con toda la cara. Duda razonable que tengo. El no poner ningún tipo de disculpa o arrepentimiento supone algo para Irene, no. La sentencia no le obliga a poner un arrepentimiento o una disculpa. Además, sería una clara falsedad. La sentencia lo que le obliga es a publicar el fallo de la sentencia. Duda razonable. Ah, vale. Estadio te la hará sueldo. Dicen Sergio por el We Are The Champions junto con el tuit. Podría hacerlo, pero me saltaría el copy y sería una putada. Bornuja, gracias por la suscripción. Te doy un tremendo puñazo por aquí. De repente, le dio muchas ganas de tuitear muy fuerte. Sí, sí, sí. De repente tenía unas ganas locas de tuitear. Lo intentó ocultar entre cuatro o cinco tuits, pero era más que obvio que no se nos iba a pasar por alto. ¿Qué? Evidentemente, inmediatamente, todo el mundo empezó a retuitearla. Todo el mundo empezó a reírse de ella y me parece que está perfectamente bien hecho. Aquí Vito Quiles dice, ¿podrías haberme contestado esto en su día? Que le preguntó Vito Quiles y le empezaron a buchear, me imagino. Yo una pregunta podría hacer. El Tribunal Supremo le reclama 5.400 euros por llamarle a la hora. Dice, ¿estaba obligada a poner el tuit con los comentarios habilitados? Porque me ha sorprendido bastante que estén activos. Muchas gracias por la donación Isma y José. La verdad es que no estaba obligada. A permitir los comentarios. A lo mejor fue algo que se le pasó, a lo mejor le da igual, pero podía haber perfectamente limitado los comentarios. Pero te digo una cosa, si llega a limitar los comentarios, hubiese dado igual porque se hubiese comido los retuits igual. Dice Yago por aquí, el escozor lo he sentido hasta yo. ¿Cuánto me alegro de ver esto y qué alegría ver que se hace justicia? La próxima vez te lo pensarás dos veces antes de acusar a un inocente de delitos tan graves. Aliculli, gracias por la suscripción. Willy Tolerdo dijo, lo ha puesto de madrugada. La condenada sirve sin vergüenza, que era obvio que lo iba a tener que poner de madrugada. Dios, qué gustazo, sentencia por mentir y llamar maltratador a alguien falsamente, pero las denuncias falsas no existen. Y aquí le dicen, discúlpete con Rafael Marcos y con su hijo, la verdadera víctima. La verdad que no estaría de más. Porque ellos siempre han justificado todo esto que sería en defensa de las madres protectoras, pero en este caso su defensa de las madres protectoras hizo agua y no supieron defender al que realmente era el padre protector de una madre que estaba un poco ida de la olla. En este caso no han hecho demasiado caso a los testimonios del chaval después de haber pasado por el infierno al que su madre le sometió y al que esta gentuza acabó indultando. Pero bueno, tío, al final, en este sentido, podemos decir que por esta vez se ha hecho justicia y Irene Montero ha sido condenada no solo a pagar 18.000 euros, sino además a tener que publicar la condena en cuestión. La siguiente es Ángela Rodríguez Pan, chicos. Ángela Rodríguez Pan calienta que sale. Ya que lo hizo con nocturnidad y demás, da un poco igual. Quiero decir, es algo infantil, es algo ñoño, probablemente vosotros también lo haríais. A ver, no publicaríais el tuit, un tuit por el que sentís una profunda vergüenza en el momento en el que más gente lo pudiese ver. Probablemente esperaríais a un momento en el que no hubiese demasiado... De hecho, me extraña que lo haya hecho a las 11 de la noche cuando pudo hacerlo a las 4 de la madrugada. Agatha Crispy, gracias por la suscripción. Pero bueno, lo publicó a las 11 y media y luego intentó sepultarlo, pero era una obviedad que la gente le iba a dar retuit, lo iba a comentar, lo iba a señalar. Es decir, le iba a servir de poco y yo creo que esto la propia Irene Montero lo sabía. Yo creo que la propia Irene Montero lo sabía. Dice, experto en igualdad de Irene, puedes impedir que la gente responda, pero no puedes impedir que citemos. La verdad es que no ha ni siquiera impedido que la gente responda, ¿vale? Puedes publicar la respuesta. No sé si en un principio a lo mejor lo puso de esa manera, pero en cualquier caso lo habría quitado. Quedará señalada para siempre como la ministra de las maltratadoras y los agresores sexuales. Ese será tu legado. Ese será el legado de Irene Montero. No dimite, no pide perdón, publica la rectificación obligatoria un viernes a las 12 de la noche a ver si no se entera nadie. Mi pregunta es, ¿qué clase de gentuza vota estos miserables para que nos gobiernes? Lo de tontos ya no me vale. Ahí está. Irene Montero publica la sentencia del Tribunal Supremo que le condena por vulnerar el honor de un padre y ex marido maltratado, acusándolo de maltratador. Los casos donde se acaba la impunidad y algunos políticos también existen. Esto es algo que no se ve bastante a menudo y por eso tenemos que celebrarlo, ¿vale? Irene Montero no va a dimitir, pero Irene Montero ha sido condenada y ha sido obligada a tener que poner la sentencia en su cuenta de Twitter. Otro día de cita. Seguimos esperando comentarios por parte de los Rubén Hood o Marina Lobo. Los que venían a luchar contra la casta han sido los más cómplices y amigotas. JB del Pozo, gracias por la suscripción. Está bien, chicos, que de vez en cuando os paséis y me lancéis vuestro temendo Prime porque pensad, 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 mira aquí Fabián Cebarrio con los ojitos, pensad que el germen de esta demanda y de esta posterior sentencia y condena salió un poco, tío, un día tal como este. Yo creo que fue el día del indulto a María Sevilla cuando estas empezaron a... se liaron la manta a la cabeza y empezaron a hacer declaraciones en entrevistas y demás. Y recordad que fue aquí cuando empezamos a ver estas cosas que nos pusimos de muy, muy, muy mala hostia y pusimos en contacto a toda la peñita que al final, su buen labor, el de Guadalupe Sánchez, el de Ruth, que es la abogada de Rafael Marcos y demás, pues al final sacaron la historia adelante. No solo conseguimos recaudar más de 100.000 pagos... Ahora sí, que me lo lea la moza. Mi última sub en democracia. Disfrútala, calvo. ¿Y por qué es tu última sub en democracia? Ah, tu última sub en democracia. Vale, muchas gracias, Juan Dacho. Al menos durante esta semana voy a hacer retuit a esto cada día. Dijo aquí Chocoboyo y la verdad es que no es para menos, ¿eh? La verdad es que no es para menos. Irene Montero elimina por orden judicial el tuit en el que llamó a un maltratador al ex de María Sevilla. Y donde ha publicado... La sentencia la ha publicado en el diario público. La ministra de Igualdad, Irene Montero, en cumplimiento de la sentencia 910 de 2023 del Tribunal Supremo. Condena a la ministra de Igualdad a publicar el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia. Ya no hay... Ya no hay cosas que pueda reclamar, ya no hay tribunal constitucional, ya no hay nada. Alopecia climática, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Es precioso, es maravilloso y vamos a recrearnos un rato en ello. A ver nuestra reacción al ver el tuit de Irene Montero. Toma mi oro. Demora 091, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. A ver, me dices, fíjate el titular. ¿Qué pasa del titular? Yeah. OnlyFons, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puñazo. ¿Os habéis cambiado el nombre? Tú antes no te llamabas OnlyFons. ¿Qué es lo que pasa en el titular? La ministra de Igualdad, Irene Montero, en cumplimiento de la sentencia 910 del 2023 del Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que pasa en el titular? Pero teniendo la cuenta suspendida, ¿puedes ver Twitter? Sí, porque yo para ver Twitter, aquí por lo menos utilizo la cuenta... Una cuenta que utilizo solo para navegar. En esta cuenta no tuiteo nada. Toma mi prime calvo y esto para celebrar la condena de Irene Montero. A ver. Y así, y así vamos, y así vamos. Ahora lo que nos queda es... Lo que nos queda es... Ángela Rodríguez Pam. Y esto es Guadalupe Sánchez diciendo, aquí tenéis el tuit de la ministra en funciones de igualdad dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Rafael Marcos. Estoy muy orgullosa del trabajo que desempeñamos mi compañera Ruz Arroyo y yo. Gracias. Y aquí le dice, ¿qué pasó con las declaraciones de Pardo de Vera y Pam? Y dice, Pardo de Vera pidió disculpas en televisión y Pam está en trámite. Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. Un aplauso, por favor. El número de visualizaciones en el tuit de Irene es de casi 5 millones de visualizaciones. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Muy bien. Por cierto. Por cierto. Vamos a pasar de tema, pero antes decir que no solo las iniciativas para denunciar a ministras de igualdad obtienen su recompensa, sino que Fonseca anunció, y esto es algo que también tenéis que celebrar porque salió de este putísimo chat, de Ben Gurion. Esta es la pregunta que se tienen que hacer ahora los israelíes. Venga, déjate de los israelíes. Y viene Tanyahu, me habéis pedido. Por cierto, Fonseca, he quedado con él para que se pase por el canal el jueves, así que el jueves probablemente le tengamos por aquí. Todos en los comentarios. Me habéis dado una buena idea y no me queda otro remedio que haceros caso, así que aquí queda. Only Fons. Tranquilos que no me voy a desnudar. Only Fons será parte de los vídeos donde... ¡Fenixel! Gracias por la suscripción. Tras lo de la amnistía, el tío Antonio va a acabar haciendo buena la predicción de los coquillos en los 90 y lo de bañarse en las canteras. Muchas gracias por la suscripción, Fenix. Y hago una fe de ratas. Ya sabéis que quien tiene boca se equivoca. Y en el anterior vídeo metí la pata en un par de ocasiones. La primera es que dije que la guerra de los seis días fue en 1966, cuando en realidad fue un año después, en 1967. Pero que no pare jodir. Seguid spameando el tuit, haced camisetas, tazas, cojines, pelucas. Todo eso se hará. La segunda es que los acuerdos de Oslo... Cuando lo vi, hice una pirueta en casa. Orgullo. Muchas gracias por los beats, Only Fons. No se negociaron entre Yasser Arafat y Ariel Sarón. En realidad, el primer ministro de Israel en esa época era Isaac Rabin. Que Only Fons va a ser una fe de ratas. No nos va a enseñar sus pezones ni nada, tío. Menudo timo, chaval. Menudo timo. Y por cierto, que estos acuerdos le costaron la vida. El 4 de noviembre de... Venga, muy guay. Pero bueno, la calvocracia y sus iniciativas, tío. Y su imaginación. Siempre estamos ahí. Siempre estamos ahí.